Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludo a ti y a todo tu público que nos acompaña. Gracias por la comunicación. ¿Cuál es la meta para este año? Bueno, la meta para este año, para la colectiva de este año, son 355 millones de pesos. ¿Qué expectativas se tienen de toda esta dinámica? Bueno, la verdad estamos bastante optimistas. La Cruz Roja es de los mexicanos y para los mexicanos. Y lo más importante es que la Cruz Roja sabe que los mexicanos son solidarios con ella. Ellos saben lo que hace la Cruz Roja. Quiero decir que el año pasado hicimos más de 1.429.000 servicios de ambulancia totalmente gratuitos, más de 5 millones y medio servicios médicos, hicimos más de 800.000 atenciones humanitarias. En fin, es muy importante que la gente sepa que la Cruz Roja es muy eficiente y muy transparente. Contamos con más de 43.000 voluntarios en toda la República. Y lo que hace es que, gracias a eso, tenemos un gasto administrativo muy bajo. Realmente, el 96% de los recursos que nos dan van directamente a los programas y a la gente. Y eso nos hace ser una institución eficiente y que es de los mexicanos. Entonces, por ello que tenemos la confianza de que los mexicanos siempre son tan solidarios, nos apoyen para poder llegar a esta meta, porque además saben que cuando alguien necesita la Cruz Roja, la Cruz Roja es la primera en estar con ellos. Bien, esta mañana escuchábamos al presidente Enrique Peña Nieto decir que ya son 43.000 los voluntarios a nivel nacional. Es correcto, sí. Fíjate que para nosotros es muy importante. Y estamos hablando de los voluntarios permanentes. Obviamente, tenemos más que son eventuales. Pero eso es lo que hace que la Cruz Roja sea el ejército humanitario más grande de la República Mexicana. Y eso es lo que nos hace tener la eficiencia que podemos ofrecer para que con los recursos que nos donen los mexicanos podamos ayudar a muchísima gente y podamos dar todos estos servicios que damos año con año. Y sobre todo, pues, estar muy preparados para los desastres naturales y para las inclemencias de la naturaleza que se presentan. Porque, pues, es el momento en el que hay que accionar y ayudar a la gente que está en situaciones difíciles o vulnerables, ¿no? Pero no podemos apoyar a los mexicanos económicamente o en su caso y quienes cubren el perfil siendo voluntarios. En este segundo caso, ¿cuál es el proceso? Bueno, el proceso es presentarte a alguna de las desastresiones de la Cruz Roja Mexicana, ver en qué puedes apoyar tú a la Cruz Roja. Y, obviamente, pues, capacitarte para el área en la que estás ofreciendo dar tus servicios, siempre y cuando, pues, obviamente, no tengas la capacitación previa, ¿no? Es muy importante. La Cruz Roja es una institución de excelencia. Tenemos un plan estratégico, que es el 2016-2020, en el que tenemos marcado muy claro el camino y las etapas que tenemos que seguir para que la Cruz Roja cada día sea mejor, cada día sea más confiable, cada día sea más transparente y, sobre todo, que cada día estemos más cerca los mexicanos. Es por ello que cualquier gente que quiera ayudar a la Cruz Roja o prestar sus servicios de voluntariado es bienvenida a la Cruz Roja Mexicana. Y, por supuesto, que en cuanto al apoyo económico, pues, no hay un límite. No. Mira, nosotros lo vemos muy claro. Nadie es tan rico para no necesitar a la Cruz Roja ni tan pobre para no apoyarla. La gente sabe que la Cruz Roja siempre está con ellos. Y, oye, si tú le puedes dar uno, diez, cien mil pesos, cada quien le puede dar lo que esté dentro de sus posibilidades. Lo que es importante es la suma de todos nosotros. El chiste es que todos nosotros nos acordemos que la Cruz Roja es de nosotros y es la primera opción que siempre llega cuando tenemos alguna urgencia o alguna necesidad. Seguiremos ayudando a salvar vidas. Un fuerte abrazo y gracias por la comunicación. Gracias a ti y a todo tu público que nos escucha. Platicamos con Fernando Osvinaga, presidente nacional.